¡Ya los dejo! ¿Qué más? Somos unos fun. Empezamos un poquito de la banda. La banda, no sé cuánto... ¿Cuánto llamo en la banda? La banda Nani se vuelve a... allá en Bogotá. Hay como cuatro años. Cuatro años. Cuatro o cinco años. Más o menos llevamos cuatro o cinco años. Sí, ella es nuestra integrante, nuestra bajista. ¡Hola! Un saludo para todos los que han estado en la banda. Nos han enseñado mucho. Gracias por ese apoyo que le han dado a la banda. Nos han enseñado mucho. Y ahí vamos. Gracias a ustedes. Nos han salido por ahí a la Yoko, a Ades, a todos esos que han estado en la banda. Han dejado su huella. Han dejado su huella en la banda. Bueno, aquí hablando pues de unos pun. Es una banda de pun. Un chatarrudito. Podemos decir un punro chatarrita. Vamos trabajando pues con la idea de contar historias en las canciones. También hacemos protesta musical, como se puede decir. Vamos, llevamos ya más o menos cuatro años recorridos. Estamos tocando mucho por los lados de acá de la Comuna Nororiental. Los barrios populares más que todos que nuestra casa. Bueno, en el momento éramos solo dos intrigantes. Está ya la nueva bajista. Nos va muy bien con ella. Y... ¿Qué más? ¿Qué más les puedo decir? No, que invitados al parche hoy. Acá en Santo Domingo. Lleguen, caigan. Muchipas de banda. Vamos a sonar muy bueno. Vamos a apoyar toda esta escena pun. Que venimos esforzándonos tanto en toda el área metropolitana. Para que surjamos de las cloacas. Ustedes vamos a apoyar, vamos a apoyar con toda la moral. Vengan y caigan. El parche está muy bacano.